Que rico! Y un poquito de cocoloncito tienes? Claro! Esa es la manera, un poquito mas! Venga compadre, venga, le doy la albacora fresca, venga! Y esa locura de ella que es? Esa es albacora! Y eso es albacora! A la mañana! Esta es 2 metros, 2 metros 10, 2 metros 20, 1,80 metros! Esta es la albacora fresca! Osea pueden llegar a medir al doble de lo que yo miro! Si, claro! Hay una diferencia entre el tún y la albacora! La consistencia de la albacora es mas resistente! La albacora es mas seca! Y el bonito es mas grasoso! Mas aceitosito como dices aqui! Exactamente! Ve esa belleza! Una yuquita! Una yuquita! Por aqui un madurito! Que rico! Estamos en casa de Denise! Son las 4 de la mañana! A que hora se levanto usted Denise? A las 2! A las 2 de la mañana! Osea nosotros llegamos tardisimo ya! Si ya ustedes llegaron atrasado! Jajaja! Que va a hacer hoy? Hoy voy a hacer la albacora enmanizada! Hemos puesto el mani y agua! Para disolver! Este es el mani de color! Pero este si va a ser nido! Porque este lleva el achote molido con pepa y todo! Un manicito que va cogiendo un color ya apetitoso! Por que es tan importante el mani para los manavitas? Bueno! Porque dicen que es afrodisiaco! Y que porque nuestros antepasados comían mucho mani! Si se da cuenta que los manavas tienen muchísimos hijos! Jajaja! El que come marisco y come mani! Olvídese! El aliño que yo le pongo! Que es este! Esto lleva pimiento, cebolla y ajo! Solo eso! Y esta es la yuca! Yo ya la tengo lista! Vamos a ponerle la yuca! Eso que le da otro toque dulcecito! Si! Esto al mani le da un toque delicioso! Ahora le voy a poner un poquito de... Esto es orégano! Orégano! Es indispensable para ese plato! Que delicia la albacora! Bien fileteadita! Si! Los clientes se van enamorados de esos platos! No! Eso sí! Siempre me dicen! Dime! Que rico! Y a tu le dije! Que rico! Oiga que el... Tiene esta cosa un dulcecito ahí entre el mani, el maduro! Qué cosa tan deliciosa. El cliente que llega, el cliente que no se va. ¿Se vuelve un adicto? Se vuelve adicto. ¿Regresa? Regresa porque regresa. ¿Y un poquito de cocoloncito tiene? Claro. Esa es la manera, un poquito más. Eso, ahí está. Manta, solamente el encebollado es con pura albacora. No como en la ciudad de Guayaquil, que le ponen guajú, le ponen dorado, y si por último le ponen hasta el gacho o el aguado, que es el toyo, nosotros no usamos. El tiburón. Sí, nosotros usamos nada más. Este cholo mantense se dedica porque este tiene harto mega. O sea, en la ciudad nos meten gatos por el liebre, o aquí sería mejor dicho toyo por albacora.